¡Suscríbete al canal! ¿Todavía te quieres enfrentar a mí? Mr. Moody en el micro Pásame el escenario Enfrega el micro Pásame el escenario A.M Pásame el escenario ¿Qué? Pásame el escenario Mr. Moody en el micro Pásame el escenario Enfrega el micro Pásame el escenario A.M Pásame el escenario Alargen Pásame el escenario Soltar basura, satura, escupe Suenas mejor en mute en tu muñeca y marca De cortes, de cúter Talo ataúdes Para jóvenes sin inquietudes Sueña como Martin Luther Hazalo con tu vida La mía me nutre Vacilar de visa Te hace más cutre Lerme curte Aprovecha el pupitre Algunos al nacer Les espera un buitre El futuro se esculpe Figuras, sal del bucle Inaugura tu horizonte Ponte a la altura De manutebol Tengo el trébol Soy la razón de que las cosas sucedan Me atrevo Me elevo a la cúspide Si la estupidez reina Más que de los intelectuales soberbios Aprendo de los abuelos con boina Solo se tropieza Quien se mueve No quiero el nueve Aspiro al diez No aspiro a nieve Escribo letras de relieve Guti vuelve Dios lo salve Sabes el nivel que al margen tiene Con A.M. y Efraín El tiempo se consume Está bien Del reloj de péndulo Dependo de un peluco Más claro el agua Como Cares One Entretengo y educo siempre Así de simple Siente la música Hasta que el corazón se infle No deambulo Voy directo Como el espermalóbulo Mi dialecto Lo entiende hasta el párvulo Antes de que hables Piensa en lo que vas a decir Los caminos del señor Son inestrutables Y yo Soy el MC Dice el Núñe en el micro Pásame el escenario Enfrega el micro Pásame el escenario A.M. Pásame el escenario ¿Qué? Pásame el escenario Mister Booty en el micro Pásame el escenario Enfrega el micro Pásame el escenario A.M. Pásame el escenario Al margen Pásame el escenario No hay nadie imprescindible Tú tampoco Si el mundo es un paruelo Tú el moco Cuando haya solidaridad Gritaré aleluya Mientras para que llore mi madre Que llore la tuya De todo me entero Estoy al tanto Meteros por el culo Este álbum Canto con encanto Me enfrento al canto Del gallo Con agallas Me levanto igual que tú La diferencia es que a mí no me raya Mi estilo es Moby Dick Tú un hobbit Frente a Kobe Bryant Fans de Chayanne Suck my dick Crecí con el Chayak A veces me distrae El volar de una mosca Es cierto A veces los conciertos Parecen la gala de los Oscars Tu vida un desierto Sin la semilla del amor Estás muerto Efraín el experto Mister Goody Si el amo al margen inspira No aspira a gramos Logramos que el futuro sea historia Como mides a un líder Si no eres bueno Normal que tras el primer disco Te olviden Si tienes algo que decir Hazlo con gracia Mi nevera vacía Al igual que las mentes Que dirigen las democracias Si la inspiración No llama a tu puerta Sal a buscarla Un buen MC Los DJs me cogen frases Para rascarlas A chuparla A echarla A echarla al bar A la hora de improvisar Pocos se salvan Ey Dios vuelve en una Harley Si un b-boy habla de amor Es maricón Resulta romántico Si lo hace Marley Mister Goody en el micro Pásame el escenario Enfrega el micro Pásame el escenario A punto M Pásame el escenario ¿Qué? Pásame el escenario Mister Goody en el micro Pásame el escenario Enfrega el micro Pásame el escenario A punto M Pásame el escenario A la gente Pásame el escenario ¡Gracias! ¡Gracias!